De lejito y con los viáticos ajustados. Como todos sabemos, el presidente Daniel Novoa envió como delegada por la paz a Israel a su vicepresidenta, Verónica Vag, mediante el decreto número 30, donde derroga las funciones de la mandataria y donde también habla de la reestructuración institucional, al amparo de las normas de la austeridad y del gasto público. Desde que salió Vag a Israel, todos nos preguntamos, ¿cuánto cuesta su vida allá? El Observatorio del Gasto Público ha intentado transparentar estos rubros. Entonces, pese a la negativa de la entrega de información, esto fue lo que encontraron. La vicepresidencia tiene un presupuesto anual para este año 2024 de 2,6 millones de dólares, que está en plena ejecución y que ha bajado porque el año pasado el presupuesto de la vicepresidencia estaba en 3,1 millones de dólares. Tenga en cuenta que Vag vive con sus dos hijos en Israel ahora. Tenemos números. En transparencia, la nómina de vicepresidencia tiene un costo mensual de 117 mil dólares. Si multiplicamos eso por 12 meses, da un rubro de 1,4 millones. Y si tenemos en cuenta que el presupuesto para este año es de 2,6 millones, a Vag le quedaría 1,2 millones para buscar la paz en Israel. Pero por supuesto, aquí no estamos contando al personal. Por factura, pasajes, comida y bueno, no hay certezas aún de en qué se está invirtiendo o gastando lo que no va a personal. Y ahora, pela el ojo. Solo en diciembre de 2023, el presupuesto de la vicepresidencia fue de 348 mil dólares. Mmm, ¿será que le alcanzará plata? Como ya, Pate, dejamos este datito con los gastos de los vicepresidentes en los últimos años. Y tú, ¿qué opinas de todos estos gastos públicos? Mi nombre es Donald Díez y recuerda, esto es La Defensa. Y aquí defendemos la verdad con periodismo. ¡Suscríbete al canal!